Last time No se ve Hey no se ve Te mueven Te mueven el candado desde la hora y no se toma bien Vamos a ver Un chavo de risa Ya llame ¿Qué es eso? 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 Es el video es una comedia, mi chat es foda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tiene que hacer cara preto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?